En comunicación al presidente del Colegio de Abogados de Uruguayas en la República del Ecuador, Fabián Cháñez. Fabián, muchas gracias por hacer esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía de América. Bueno, estuvimos conversando fuera de cámara, me dijiste que en el colegio no hay la cantidad de afiliados que había antes, porque ahora no es obligatorio para el abogado ecuatoriano de participar en un colegio, de matricularse en él. ¿Nos puedes comentar el cambio de esta legislación que fue perjudicial para la orden? Bueno, hace 12 años la Corte Constitucional, a pedido del presidente de la República, Rafael Correa, dictó una sentencia en la cual dispuso que no era obligatorio la asociación de profesionales en ningún gremio, no solo de los abogados, sino de todos los gremios. Esto debilitó la institucionalidad de los gremios porque los gremios son fundados con el objetivo de luchar en forma conjunta por mejoras en el ejercicio profesional, dependiendo de cada profesión, en el caso de nosotros la abogacía. Y esa lucha no solo es en bienestar de los abogados, en este caso en particular, sino también de la ciudadanía, porque a pesar de que también somos ciudadanos, nuestra profesión está íntimamente con los derechos ciudadanos. Y por lo tanto, siendo una profesión de índole social, el fortalecimiento del colegio hace fortalecer los derechos de los ciudadanos. Hoy por hoy, sin embargo, nos las hemos ingeniado en Guayas, particularmente como que somos el colegio abogado más fuerte en este momento de todo el país. Nos las hemos ingeniado para mantener la fortaleza y para luchar por nuestros derechos. Hemos llevado iniciativas legislativas a la Asamblea Nacional para tratar de aportar desde nuestra óptica porque los asambleístas no son ciudadanos que conozcan las leyes, sino que son ciudadanos del orden común. Hay pocos abogados, sin embargo, si tienen asesores abogados, pero no es lo mismo que nuestra presencia como institución y como gremio que tenemos la perspectiva de todos los sectores, porque la abogacía es una de las de las profesiones más amplias existentes en el mundo. Y aparte, Fabián, quizás los abogados, asesores de la Asamblea Nacional son abogados con experiencia en derecho parlamentario y la profesión abarca otros tipos de áreas, el derecho penal, el civil, el comercial, el laboral, que quizás ellos no conocen. A pesar que en Ecuador sí estamos autorizados a ejercer en todas las áreas los abogados, no necesitan la especialidad como los médicos que tienen especialidades y que en algún momento creo que hay que pensar en especialidades en nuestra profesión. Pero sin embargo, nosotros no podemos saber todas las áreas y existe, tal como tú lo mencionas, la especialidad y es muy importante la realidad en el medio, más allá de la especialidad. Y no todos los abogados conocen las realidades que existen. Por ejemplo, la percepción ciudadana de la justicia está dado por un pequeño segmento de la justicia. La justicia es mucho más que el área penal. Sin embargo, la exposición pública producto de las atrocidades cometidas en sociedad, producto de crímenes que son el área penal, producto de la liberación de criminales, o producto de los incidentes ocurridos en el sistema penal, hacen que la ciudadanía piense que la justicia está totalmente podrida. Y es una percepción que más allá de que sea real o no, lo importante es que así lo cree la ciudadanía. Disculpa, Fabián, una percepción a veces incentivada por los medios de prensa. Muchas veces incentivada por los medios de prensa. Pero más allá de eso, esa percepción, más allá, como repito, que es producto de hechos públicos expuestos y que pueden ser reales o no, o ciertos o no totalmente, en todo caso, la ciudadanía al percibirlos así, lo hace como una realidad. Y esa realidad hace que los ciudadanos pierdan la fe en la justicia. La justicia es mucho más. La justicia es niñez, adolescencia, es familia. La justicia es civil y mercantil. La justicia es laboral. La justicia es también ámbito de mediación y arbitraje, que son métodos alternativos de solución de conflictos. Es el área societaria, el área mercantil. La justicia internacional, el tema de las extradiciones. Recordemos que ahora hubo un quiebre diplomátrico entre Argentina y Ecuador, producto de una funcionaria del gobierno de Correa, que estaba asiliada o escondida en la embajada argentina en Quito. O sea, también es importante ver el tema de derecho internacional, de las convenciones. Todo eso es las leyes y es la justicia, porque es parte del entorno de lo que es la convivencia social. Hoy por hoy, en Ecuador, hace pocos años, dos o tres años, tenemos la ley de protección de datos, que creo que en Argentina ya lleva algunos años, en Europa lleva más de 20 años. Y esa es una ley muy importante para proteger hoy que todos los ciudadanos estamos expuestos viviendo con la tecnología diaria. Un tema importante, Fabián, lo que hablamos fuera del micrófono. Ayer lo entrevisté a tu colega, el abogado César Bazán, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es una institución que tiene más de 200 años de fundación. Y él hablaba de que en Perú tienen la potestad, la prerrogativa de los colegios profesionales presentar iniciativas legislativas. En cambio, ustedes en Ecuador no. ¿Nos puedes comentar si piensas que es beneficioso que los colegios de abogados, en este caso, en el Ecuador, tengan la potestad de presentar iniciativas parlamentarias? No solo que es beneficioso, sino necesario. Porque como los asambleístas no son abogados y tienen asesores que no pueden abarcar todos los ámbitos del derecho, es muy importante que nosotros demos nuestra opinión en todas las leyes, por lo menos en las leyes sociales. Y no tenemos nosotros aquí en Ecuador la facultad legal de poder dar iniciativas como colegio de abogados. Sin embargo, lo hemos hecho porque como sí tenemos la facultad ciudadana de presentar... Pero esto no sería vinculante. No es vinculante. Allá sí es vinculante y se analiza. Acá no, nosotros hemos llevado algunas propuestas para cambios de leyes. En Ecuador sucede algo muy particular. Este hecho de no contar con los gremios y con los abogados en particular ha hecho que las leyes se reformen a cada rato. Producto de que no abarcan todo ni solucionan todos los problemas porque solo mantienen una óptica, que es la óptica de las personas consultadas. Si consultáramos y socializáramos más las leyes en Ecuador, como lo está haciendo Perú a través de los colegios de abogados de allá, sería muy importante para nuestro país porque las leyes saldrían mucho mejor que las que tenemos actualmente. Nosotros creemos que más allá de esa facultad que tiene el Colegio de Perú, que algún día espero que la tengamos aquí, que lo voy a llevar como una iniciativa del Colegio de Abogados a la Asamblea y ojalá se dé. Pero más allá de eso, nosotros creemos que tenemos la obligación de aportar con criterios y hacerlos públicos y presentarlos por escrito. Y eso estamos haciendo como Colegio de Abogados del Guaya. Estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en ese sentido. Y además tengo entendido que ustedes están haciendo un buen trabajo para capacitación de los agremiados. Sí, yo soy un convencido que la única fórmula para mejorar el prestigio profesional de los abogados, particularmente, es a través del conocimiento. Porque abogados bien preparados nos hacen quedar bien, abogados mal preparados nos hacen quedar mal. Y aparte la profesión de ustedes se tiene que actualizar constantemente. Por supuesto. Porque seguramente, por ejemplo tu caso, desde que te recibiste, posiblemente la constitución ecuatoriana era otra, los códigos han cambiado, las leyes se han modificado, o sea, el abogado está obligado a capacitarse permanentemente y actualizarse. Yo tengo 34 años de ejercicio profesional y he pasado por tres constituciones. Y aparte de eso, por infinidad de leyes y de procedimientos, en mi época no había la oralidad, sino el sistema escrito. Y he tenido y tengo que seguirme preparando porque las leyes evolucionan. Hace muchos años no habían los delitos informáticos. Yo era de la época en donde no existían los delitos informáticos, hoy existen los delitos informáticos. O sea, el aprendizaje no se termina cuando uno recibe el diploma. Al contrario, se tiene que acrecentar más. Por eso hablaba hace un rato contigo diciéndote que en algún momento tenemos que pensar los abogados en buscar la manera de conseguir especialidades, como los médicos. Los médicos salen como médico general y buscan especialidades dentro y fuera de su patria, ¿no? Y creo que va a ser necesario con los abogados para que podamos tener mayor profundidad en el área de mayor trabajo, ¿no? Sí que eso nos limite a poder opinar y a poder trabajar en otras áreas, ¿no? Podríamos especializarnos en dos, tres áreas porque nosotros no somos como los médicos particularmente. El ejemplo del médico es simplemente por la especialidad, pero no somos. Y una pregunta, Fabián, en líneas generales, ¿hay una regulación de los honorarios profesionales? ¿Hay alguien que establezca cuánto debe recibir un abogado? Nosotros tenemos vigente la ley de federación de abogados del Ecuador. Esa ley es antiquísima y establece ahí una tabla de honorarios que ya está en desuso y que en la práctica no se acopla a la realidad y que queda la libertad del abogado y cliente para poder establecer. Sin embargo, cuando hay conflictos de honorarios, se tiene que, si no hay un convenio establecido, usted tiene que ir a esa tabla. Usted no se actualiza permanentemente, por ejemplo, como en el caso de Argentina, la UMA, la unidad de medidas administrativas que se actualiza de acuerdo a la inflación. Ustedes, bueno, están dolarizados, no tienen el problema que tienen otros países con el tema de la inflación y de la devaluación monetaria. Sí, bueno, la dolarización nos vino a estabilizar en ese sentido, pero sin embargo, la actualización es como una reforma legal, porque no establecieron en esa época, esta ley es de hace más de 100 años, no establecieron en esa época los parámetros de depreciación. Seguro si es una ley de hace más de 100 años, uno se imagina un gran gobernante ecuatoriano, un gran abogado que es García Moreno, esa ley lo hizo Gabriel García Moreno. Bueno, en esa época salió, pero realmente se aplica solo en casos muy de discusión jurídica y donde no hay convenios, ¿no? Porque nosotros nos respaldamos con un acuerdo firmado, de tal manera que los honorarios no están ceñidos a la tabla. En caso de conflicto nos tendremos que ceñir a la tabla, si es que no tenemos un convenio, ¿no? Pero más allá de ese hecho, porque hemos presentado nosotros un código de la abogacía para reformar y actualizar ese código antiguo, y para poder ser una mezcla de gremio argentino, porque conversando con algunos colegas argentinos, me dijeron ellos que allá ellos mantenían el registro público de los abogados, los colegios tenían el registro público. Como nosotros ya no tenemos el registro público, porque antes sí lo teníamos, porque nos quitaron la obligación de afiliarse a los colegios para poder ejercer, y eso... O sea, en pocas palabras no se sabe cuántos abogados tiene el Ecuador. Hay un registro público del Estado, pero los colegios de abogados desde el 2010 para atrás no están obligados a inscribirse a ese registro público, de tal manera que solo tienen del 2010 para acá, y del 2010 para acá hay 90.000 abogados inscritos en ese. Pero solo para ejercer el área judicial, porque en el área administrativa, en el área societaria, en áreas no litigables, puede ejercer sin necesidad de estar inscrito en el registro público del Consejo de la Judicatura. ¿Un abogado ecuatoriano puede ejercer en cualquier zona del país? En cualquier zona del país. Eso no tiene limitación. Lo que nosotros vamos a proponer es que nosotros tengamos el registro público bajo nuestro cargo, y que por ese mantenimiento y cuidado e inscripción recibamos un reconocimiento de parte... Es una información pública la que ustedes están pidiendo, no están pidiendo nada confidencial. Exacto, manteniendo la confiabilidad y manteniendo eso. Eso nos ayuda, así lo hacen en Argentina, y creo que ese es el medio adecuado para volver a tener protagonismo en todos los gremios, no solo hablando de los abogados, sino también de los ingenieros, economistas, etc. Porque hoy todos están debilitados. Gracias a Dios el colegio... Pero el gremio de ustedes es el que más relación tiene con la política, con el tema de la legislación. Bueno, nosotros sí tenemos mucha relación con eso porque defendemos los derechos más importantes y somos partidarios y somos críticos de las leyes. Aplicamos las leyes, las exigimos en los juzgados, las hacemos respetar en los juzgados, defendemos los derechos de nuestros clientes, y por eso estamos muy vinculados con el sector público en ese sentido. Pero claro, no nos hace eso ser parte del sector público, y por eso es que nosotros en nuestra reforma del código estamos pidiendo que nos dejen manejar el registro público. El gobierno debe entender que la fortaleza de los gremios es más importante para ellos que para los propios miembros de cada gremio. ¿Por qué es más importante para los estados o los gobiernos? Es más importante para ellos porque la lucha por mejoras en cuanto a la profesión y en cuanto a la actividad que realizan los integrantes de ese gremio hace un mejor futuro para el país. La lucha de los ingenieros civiles por mejoras. Y aparte se abría legislación revisada por los profesionales, había más tecnicismo en las leyes. Correctamente. Hay un aporte importante ahí. Mira, yo sé que los ingenieros civiles... Y aparte no le costaría nada al Estado porque al incluirlos de ustedes sería un aporte, si se quiere, solidario para consolidar las leyes. O sea, no se incrementa el gasto público. O sea, no hay nada negativo. Más bien al contrario. El Colegio de Ingenieros Civiles en Ecuador era uno de los colegios más fuertes que existían. Recibían mucho dinero a través de la obra pública. Y ese colegio preparaba proyectos, hacía observaciones, aportaba con proyectos al Estado y preparaba a sus miembros en temas... Recordemos que incluso salieron presidentes que eran ingenieros. El ingeniero León Pérez Cordero, el ingeniero Sixto Durán Ballén. Correcto. Todo eso ahora se ha perdido. Nosotros tenemos al final del año dos mil abogados activos pagando sus cuotas sociales. Los ingenieros civiles en Guayas no llegan ni a doscientos. En el año. Eso significa la pérdida de la fe y del interés. Y también con esos ingresos no puede el Colegio de Ingenieros Civiles preparar a su gente. Yo hago un trabajo exhaustivo, fuerte. Casi todas las semanas tenemos conversatorios y tenemos seminarios y, por supuesto, diplomados y aperturas de maestría para nuestros socios. Porque es la única manera de que los pueblos avancen y progresen. Públicamente me comprometo a difundir las actividades del Colegio de Abogados de Guayaquil porque es importante que incluso gente de otro país, incluso abogados puedan participar porque es importante hacer este intercambio de experiencias. Estuvo el sectorio de la carga probatoria en Ecuador y estuvo en Ecuador Rodrigo Almeida, un profesional uruguayo, compartiendo con nosotros ese tema junto con dos jóvenes académicos de excelente y de extraordinaria capacidad guayaquileños y se hizo un debate de la carga probatoria muy interesante. Lo hicimos en el colegio con una gran aceptación. Otra cosa muy importante a nivel legislativo, que Ecuador es uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y la Comunidad Andina de Naciones tiene legislaciones especiales, incluso tiene la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces es muy importante el posicionamiento geopolítico que tiene Ecuador en América. Y por qué no decirlo en el mundo. El centro del mundo es el Ecuador. Correcto. A pesar que creo que los presidentes de la Comunidad Andina no le están dando la importancia que se merece a la región y a ese acuerdo y creo que hay que fortalecerlo. Yo creo que esa unidad para los países del área andina los hace mucho más fuertes que estando separados y nos ayuda, nos complementa. Y yo creo que en este momento de inseguridad que estamos viviendo, porque Perú también ha habido, están migrando las bandas ecuatorianas a Perú. Sé que en Lima capturaron a unos integrantes de Los Lobos. Hay bandas internacionales, no hablemos de la nacionalidad, pero son de varias nacionalidades. Los países que lamentablemente tienen cárteles extranjeros que están asustando la seguridad ciudadana. Porque a medida de que esto crezca, los países que están alados pueden ser víctimas de contaminación y de inseguridad. De hecho, Perú está combatiendo muy fuerte en este momento porque a nosotros no llega la noticia, pero sin embargo está pasando y tengo entendido que en Chile igual. Antes de terminar la entrevista, quiero recordar y por qué no sugerirte que se puede hacer una actividad académica. Este año se cumple 25 años de algo muy importante para nuestra región, que es la paz definitiva entre ecuatorianos y peruanos, después de los tratados de Brasilia celebrados por el presidente Fujimori y su homólogo ecuatoriano Yamilu Maguato. Es importante que estas legislaciones, estos tratados, estos acuerdos de paz han permitido sobre todo incrementar las relaciones políticas y comerciales. Así que es muy importante sobre todo el derecho, lo jurídico, para lograr una paz, para lograr instrumentos diplomáticos como de hecho lo hicieron los ecuatorianos y peruanos en el año 98. Así que Fabián me gustaría seguir entrevistándote más seguido porque es importante escuchar lo que está sucediendo en Ecuador desde una mirada jurídica, porque a veces la política ideologiza todo y desvirtúa y hay que hablar con tecnicismo porque la gente, la ciudadanía se merece escuchar gente que tenga rigurosidad a la hora de hablar y sobre todo sepa cómo se aplican las leyes, que a veces en nuestra región las leyes, echa la ley, echa la trampa, como se dice. Muchísimas gracias Fabián. Muchas gracias y un placer haber estado compartiendo contigo y a las órdenes cuando tú me lo pidas. Para más información sobre el Ecuador en nuestra región por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.